Esta mañana el Ministerio de Transportes presentó el plan para reducir la evasión en el sistema de buses RED, el Ex-Tranc Santiago, ya que el 42,2% de los pasajeros de buses del transporte evaden el pago del servicio en Santiago. Queremos profundizar en este tema junto al Ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz, que ya está en el estudio. ¿Cómo está, Ministro? Bienvenido. Hola, Daur. Buenas tardes. Es una pequeña corrección. Es 40,2%, no 42,2%. 40,2%. Bueno, Ministro, le voy a preguntar prontamente de la evasión, pero antes quiero preguntarle por el paro de camioneros. Usted estuvo en las negociaciones esta tarde. ¿Cuál es la voluntad que usted ve en la mesa de negociación? O sea, lo que estamos tratando es, evidentemente, de poder mantener las condiciones de diálogo para poder detener esta movilización, que evidentemente tiene un daño grande para la economía, para el país, para algunos sectores donde estas movilizaciones se efectúan. Y estamos en una conversación que esperamos pronto pueda significar que se detengan y podamos volver a la normalidad. Ya, pero los camioneros le pidieron al gobierno bajar inmediatamente el precio de los combustibles del petróleo, lo que queda, Luca, por ejemplo, el litro. Ellos han planteado principalmente dos ámbitos. Un ámbito más bien de seguridad, en que les preocupa verse enfrentado a condiciones o circunstancias en las cuales se vean afectados en asalto, en robo de su carga. Y, por supuesto, eso es una preocupación muy legítima, en la cual hoy día en la mañana estuvimos justamente avanzando para poder generar avances en la línea de lo que a ellos les interesa y que a nosotros también nos interesa, que es hacer que el transporte de carga sea lo más seguro posible. Y también hay una segunda dimensión asociada a temas de los precios de los combustibles, en la cual también se ha hecho algún tipo de propuesta y esperamos que pronto esto se pueda acabar, que es lo que a todos nos interesa. ¿Y después de la reunión los puentes quedaron cortados con los dirigentes camineros o no? Porque salieron intempestivamente. O sea, evidentemente, la conversación se da en buenos términos. Y la verdad que lo que pasa es que uno no llega a acuerdos. Y eso significa que, lamentablemente, la movilización, entiendo yo, no se ha detenido. Y eso, por supuesto, que nos preocupa y esperamos que haya nuevos momentos para volver a retomar el diálogo o volver a seguir conversando, porque a nadie le interesa lo que estamos viendo en distintas partes del país. Ministro, vamos al tema de la evasión. Muy bien. 40.2% en red extra en Santiago. 4 de cada 10 personas no pagan, pasan gratis, no pagan los 700 pesos que vale hoy día el pasaje de la micro. Pero, ¿cuál es el diagnóstico que usted hace de todo esto? Su primera informa, además, como Ministro de Transporte, sobre este tema. Bueno, efectivamente, este 40.2% lo que refleja es la evasión que hemos medido con una nueva metodología. Y aquí hay que tener cuidado de hacer la comparativa directamente con la que teníamos antes. Está en más precisa, en más acuciosa. Y recoge algunas recomendaciones que no habían hecho expertos y gente del INE. Y la verdad es que cuando uno mira nuestro sistema, tiene elementos muy positivos, ¿no es cierto? Tenemos estos buses eléctricos, tenemos un metro extraordinario, tenemos tarjeta de pago, integración tarifaria, pero tenemos partes muy, muy, muy vergonzosas de nuestro sistema. Y yo creo que la evasión es una de ellas. Eso es que nos incomoda, no nos gusta, que tenemos que trabajar. Y por eso es que estamos planteando este plan de una serie de acciones en cinco pilares para poder abordar un tema que yo creo que es clave para nuestra sociedad. No solamente por la parte financiera, en que cada vez que alguien evade, no es quien esté metiendo la mano al bolsillo, al operador, no. Esas son las políticas sociales del país. Porque al final los costos los cubrimos, ¿no es cierto?, con subsidios. Y por lo tanto esa es una dimensión. La otra es una dimensión ética. En que nos hemos ido acostumbrando, en un ámbito tan cotidiano como es el transporte público, a ver gente que no paga por un servicio que recibe. Y eso creo que nos hace muy mal. Además, le genera mucha rabia a aquellas personas que sí pagan su pasaje y ven cierta impunidad. Y por eso es que estamos trabajando para poder trabajar en estas distintas líneas, para poder bajar estas cifras que son complejas y que son muy multifactoriales. Y en lo concreto, ¿qué es lo que se va a hacer? ¿Qué es lo que vamos a ver en los paraderos de Santiago? Estamos trabajando en distintas líneas. Una línea de fiscalización. Queremos doblar la fiscalización que se hizo este año. Queremos también, al mismo tiempo, darle incentivo. Y están en los contratos de los nuevos operadores. Incentivo a reducir la evasión. O sea, que un operador que reduce su evasión pueda tener un incentivo monetario respecto de eso. También generar unos indicativos de que los conductores no pueden simplemente, como lo vemos muy frecuentemente, abrir la puerta trasera para que los usuarios puedan ingresar. También hay multas asociadas a eso. Y estamos generando también, y pretendemos avanzar en leyes, que nos permitan también ayudar a los fiscalizadores en hacer su labor. Esta es una labor bien ingrata por parte de la gente de fiscalización del Ministerio, aumentando las sanciones para quienes agregan a fiscalización. Por otro lado, también estamos en control de acceso. Por otro lado, queremos aumentar en un 40% las zonas pagas. Estos espacios en torno a las paradas que permiten que la gente pague antes de entrar a la parada y no al subirse al bus, creemos que es una medida extraordinariamente efectiva para controlar la evasión y que ha mostrado serlo así. Y al mismo tiempo, poder, como decía antes, generar estos incentivos también para que los conductores no abran la puerta trasera. Y van a haber multas asociadas a los operadores en que uno vea que el conductor simplemente abre la puerta trasera. Y también ahí es importante destacar que las cabinas, ¿no es cierto?, o los conductores están en cabinas cada vez más protegidas, lo que yo creo que también contribuye a que ellos vayan siendo más activos, al menos, por lo menos, en hacer su parte, que tiene que ver con el control de las puertas. También estamos trabajando en temas tecnológicos. No sé si usted, me imagino que lo ha ocupado más de una vez, usted es usuario de transporte público, como yo, el código QR, ¿verdad? El 10% entiendo de los pasajes ya... Hoy día ya tenemos 815.000 personas que ya están usando y están registradas en el sistema con el QR. Yo lo ocupo cotidianamente, funciona estupendamente bien. Y pretendemos en el próximo semestre poder cerrar ya en un millón de pasajeros para poder ir avanzando. Y creemos también que podría ser atractivo el poder que alguna de las tarjetas, por ejemplo, de descuento, de beneficios sociales, pueda también estar asociado a estos códigos QR. Disculpe que diga, parezco metralleta, pero es que yo creo que es importante... Sí, yo tengo otras cosas que preguntarle, Ministro. Y la primera es, ¿por qué confiar en que ahora sí se va a poder reducir la evasión? Porque todos los ministros de transporte, desde René Cortázar en adelante, han intentado lidiar con la evasión y el gobierno no se la ha podido. Hemos tenido gobiernos de izquierda, de derecha, y ningún ministro ha sido exitoso. Recordemos que el sistema fue concebido con un 5% de evasión, estamos en 40. Hemos tenido periodos de 30, de 20, y se inventan zonas pagas, tecnología, pero no pasa nada, pues, Ministro. Ahí es importante hacer una pequeña salvedad de un 40% en los buses. O sea, recordemos que nuestro sistema tiene metro, tiene buses, y por lo tanto, como sistema, la evasión es bastante menor que el 40%. Pero lo que nos convoca y nos preocupa, y tiene toda la razón, es cómo poder bajar la evasión en los buses. Y aquí la respuesta es muy simple, es que es simplemente algo que no podemos dejar de trabajar. Y por eso nos hemos propuesto poner toda nuestra creatividad, nuestras ideas, lo que está arriba de la mesa, lo que ha probado ser efectivo, para poder reducir la evasión, y es parte de lo que tenemos que trabajar. Ya, pero no es demasiado, quizás, voluntarista del afán de los gobiernos, porque se creó el registro de evasores, que vemos que no ha sido exitoso, porque si no, no tendríamos esta evasión tan alta. ¿Nos falta ser, quizás, más duro a la europea, en que a uno lo pillan que no pagó el pasaje, en Holanda, en Alemania, en Inglaterra, y o paga la multa de inmediato arriba del bus, o si no se va detenido? Acá se le deja citado al juzgado de policía local, y muchas veces las fiscalizaciones a usted mismo, no sé si a usted le ha tocado, pero a los ministros de transporte le rompen el parte en la cara, porque la gente sabe que no le pasa nada. Bueno, efectivamente, tenemos que trabajar, y es una de las medidas también, de cómo poder mejorar la efectividad del registro de evasores. Entendemos que es algo que no ha sido efectivo y que uno quisiera, pero, da hora, aquí este es un tema en que no podemos simplemente dar la pelea por perdida. Yo creo que tenemos que trabajar, es un tema que yo creo que tiene repercusiones extraordinariamente importantes, y por eso es que, aun cuando sabemos que es un trabajo difícil, queremos trabajar y, en ese sentido, también apelar a la ciudadanía que nos ayuden en este proceso, en hacer un esfuerzo por entender también que tenemos un sistema que tiene elementos que todas las ciudades del país quisieran. Un metro extraordinario, buses eléctricos, tenemos más buses eléctricos que casi cualquier ciudad del mundo fuera de China. Tenemos un sistema de integración tarifaria que ya se lo quisieron muchas ciudades. El sistema de recaudo. Entonces, tomar conciencia respecto de los elementos en los cuales hemos invertido en la ciudad de Santiago, en su sistema de transporte público, y tomar conciencia de que esto no se sustenta si mantenemos estos altos niveles de evasión. Si no tuviéramos este 40% de evasión, ¿la tarifa del transantejo podría estar congelada? Uno de los factores del por qué hay que subirlo, que usted lo ha dicho, lo dijo el presidente también, que no hay que hacerse el leso finalmente y hay que subirlo probablemente el primer trimestre, ¿es la evasión o no? No, yo creo que la tarifa del transporte público ha estado congelada desde octubre del 2019, y de ahí a la fecha, sobre todo, lo que hemos visto es un mucho mayor costo del combustible, tenemos los temas de inflación, el valor del dólar, es decir, el costo del sistema, como tal, evidentemente de octubre del 2019 a la fecha, ha sido mayor. Ya, pero si este 40% pagara, igual hay que subir la tarifa, eso me está diciendo usted. Si este 40% pagara, evidentemente, a lo mejor, pero eso es como hoy día un poquito ciencia ficción, o sea, hoy día lo que tenemos es lo que tenemos, y con eso tenemos que trabajar, aun cuando estamos trabajando en poder reducirlo, pero tenemos que ser bien, al mismo tiempo bien responsables respecto de que a finales del próximo año tenemos que contar con los recursos para poder financiar el sistema, y entendemos, por lo tanto, también, que en algún momento la tarifa se tiene que sincerar respecto de los costos que el sistema tiene. Ministro, respecto al 40% de evasión, ¿dónde está hoy día la mayor evasión en todo lo que es Santiago? Son muchas comunas, la provincia de Santiago, lo que no es Santiago, ¿dónde está la mayor evasión? Bueno, parte de lo que estamos trabajando también es poder identificar de mejor forma dónde está concentrada la evasión, no solamente geográficamente, que es lo que tú mencionas, sino que también en el tiempo. No todos los periodos del día tienen los mismos niveles de evasión, y eso también es parte de lo que tenemos que entender de buena forma. No me gustaría estigmatizar ciertas zonas como las zonas de alta evasión, las zonas de baja evasión, pero como tú bien intuyes, la evasión no es la misma en toda la ciudad, y nosotros tenemos que convocarnos a poder trabajar en todas las áreas para reducirlo. Y aquí, eso sí, también decir que no siempre la evasión está directamente relacionada con el nivel socioeconómico. Tenemos gente de niveles socioeconómicos bajos que pagan su tarifa con mucho esfuerzo, y en ello, mirándolo a los ojos, es donde uno más hace el esfuerzo de decir esto es inaceptable. Tenemos gente que paga la tarifa con mucho trabajo, con preocupación, con responsabilidad, y en esos casos donde con mayor razón nos vuelca a tener que exigir que la tarifa lo paguen todos. ¿Y qué incentivo le va a colocar el Ministerio de Transportes a los operadores para que ellos se hagan cargo de la evasión? Porque eso hoy día no están los corchatos, y por eso, en el fondo, a las empresas no les interesa si la gente paga o no paga, no es parte de su negocio. Bueno, como estaba diciendo, los nuevos contratos vienen con un indicador y un incentivo a que los ingresos que reciben también dependen de la evasión que vayamos midiendo en comparación con la evasión base. ¿Y eso cómo se va a hacer? ¿Nuevos contratos? No, con los contratos que tenemos. Ya tenemos una licitación en curso, ¿no es cierto?, que vamos a estar inaugurando los buses de esas empresas de operadores durante el primer trimestre del próximo año, y esas empresas van a venir con contratos que tienen esa característica. Y al día de hoy, hoy día estamos a 25 de noviembre, ¿hay empresas que sí están preocupadas de la evasión? ¿Alguna empresa que usted pudiera destacar que sí les interesa el tema y que no les da lo mismo? Yo creo que las empresas hacen un esfuerzo. Ahora, por ejemplo, muchas de las zonas pagas que tenemos en el sistema son justamente financiadas por ellos, y lo que nos gustaría es poder lograr aumentar ese esfuerzo, y es parejo en todas las empresas respecto del rol de hacerse cargo y entender que si el sistema tiene una evasión tan alta es la sustentabilidad del sistema la que está en juego. Ministro, y para de alguna manera premiar a los que sí pagan, ¿cuándo vamos a tener en Chile pasajes que duran una semana, que duran un mes, que uno pueda comprar el año, como ocurre en muchos de los países desarrollados? Acá en Chile hay que cargar la tarjeta VIP y vale 700 pesos en que uno ande todos los días de lunes a domingo y en otras partes del mundo las tarifas son reducidas cuando uno prepaga de alguna manera. ¿Por qué en Chile no tenemos eso? Es un buen punto, Davor, y efectivamente nosotros estamos ahora en un proceso de una licitación tecnológica que nos va a permitir renovar la tarjeta de pago, los mecanismos de pago, los mecanismos de validación y que vamos a poder por fin empezar a pensar en tener ese tipo de abono. Es algo que estamos estudiando y que nos gustaría que ocurriera en nuestra ciudad. Sin embargo, no lo podemos poner todavía en el plan porque es algo que está un poquito más de largo plazo y no es algo que podéramos ver tan pronto como tú y yo quisiéramos. ¿Pero eso es porque no se puede jubilar la tarjeta VIP todavía? No, si la vamos a jubilar. Estamos en un proceso de licitación justamente para poder tener más y más modernos sistemas de pago. Y eso, no entiendo bien la piedra de Topel. ¿Por qué no podemos tener ahora una tarjeta que uno compre el mes con 100 viajes y que en vez de que le cueste 700, le cueste 500 pesos? ¿Por qué no podemos tener eso? Porque la tarjeta VIP que tenemos hoy día es una tecnología del año 2000 que no lo permite, no nos da esa facultad. Pero estamos justamente haciendo una licitación para poder renovar y mejorar nuestro sistema en las tecnologías de pago y en ese sentido poder avanzar hacia tecnologías que nos permitan aquello que tú dices. Y con la aplicación, ¿ahí sí se puede hacer? ¿Con la aplicación QR? Con la aplicación QR se nos abren ciertas oportunidades. Este tema de los abonos es algo que está arriba de la mesa y que nos gustaría avanzar. La verdad que, como usuario de transporte público, entiendo tu punto de decir, si yo logro... Una zanahoria, digo yo. ¿Qué paga? No solamente una zanahoria, fíjate, sino que la persona que ya pagó el abono tiene una condición adicional, que el costo del viaje adicional es como cero, porque ya pagaste el abono mensual, el abono semanal, y eso tiene un efecto muy bueno en términos de fomentar el uso del transporte público que es lo que a la final a todos nos interesa. Entonces, efectivamente, el tema de los abonos de distintos tipos son muy atractivos. Hay países que han avanzado con la tecnología un poco más interesante, incluso, que es que no es que tú pagues el abono al principio del periodo, sino que al final del periodo te calculan cuál era la mejor tarifa a la que tú podrías haber accedido y esa es la que te cobran. Ministro, en temas de evasión, ¿cuál es su meta? Hoy día está en 40.2%. Cuando el otro año, en noviembre, hablamos con Juan Carlos Muñoz y que sigue contando con la confianza del presidente Gabriel Boric, ¿en cuánto va a estar la evasión? ¿Un año más? Nosotros esperamos que la evasión baje. No estoy en condiciones de poder comprometerme con una cifra, pero vamos a trabajar duro para que este 40% sea menor al que tenemos hoy día. Quisiera hacernos salvedad, que es que cuando yo, cuando hemos mirado este indicador de evasión en los periodos de los últimos cuatro semestres en que lo hemos estado midiendo con la misma metodología, durante la pandemia tuvimos un valor incluso más alto del que tenemos hoy día. ¿Ya, pero no sería prudente quizás tener de meta bajar del 40% aunque sea menor? Por supuesto, bajarla de todas maneras y eso estoy en 40,2%, sí, menos de 40% por supuesto. Una de sus asesoras es Paola Tape que fue exministra de Transporte y ya tomó el Transantiago con 31% de evasión, en algún minuto llegó a 23% y luego se le escapó de las manos. ¿Se pueden sacar lecciones también de gente que ya estuvo colaborando en el gobierno en el Ministerio de Transporte? Por supuesto, y Paola se preocupa también de recordar esas cifras cada vez que puede, porque se la siente como un gran orgullo y efectivamente es un trabajo en el cual también tomamos como referencia. Nuestro afán es bajar las cifras de evasión. No nos tiene contentos por todas las razones que yo había dicho antes y nuestra misión va a ser poder entregar al ministro que viene, al gobierno que viene unas cifras que sean menores de las que tenemos hoy día. Como ministro de Transporte, ¿cuál es la recomendación que usted le da a un usuario de micro que pagó su pasaje, que pagó los 700 pesos y que ve como otros se suben por atrás, se saltan el torniquete? ¿Cuál es el llamado que hace el gobierno? ¿Hay que ir a enfrentar a esas personas? ¿Hay que decirles nada? No, yo creo que no corresponde a los usuarios enfrentar a los demás. Yo creo que eso genera una situación que no ayuda y que nos pone a ellos en un riesgo que no los queremos ver. Sin embargo, que confíen en que estamos trabajando y que vean y valoren los modos de pago más modernos, los sistemas de control de fiscalización que ocasionalmente les va a tocar y que tengan la paciencia de entender que eso es parte de controlar la evasión, que entiendan también que las zonas pagas son un espacio para esto, que valoren y que eduquen y que conversen respecto a la importancia de que todos paguemos nuestro pasaje cotidiano porque es la manera de darle sustentabilidad a nuestro sistema. ¿Cuál es la evaluación que tiene usted en temas de evasión para quizás los que no están familiarizados con el transporte del metro? ¿Es un mundo completamente distinto al de los buses o no? Es un mundo totalmente distinto. Es un lugar en que de alguna manera es como si tuviésemos una zona paga completa. La gente no paga por entrar al tren, la gente paga por entrar al andén, ¿verdad? Eso es justamente lo que tratamos de emular en las zonas pagas de los buses y por supuesto que en ese contexto además mucho más confinado, son mucho menos paraderos. A modo de comparación tenemos cerca de 140 estaciones, tenemos 3.000 o más paraderos en la ciudad y por supuesto que se hace mucho más complejo poder tener ese tipo de infraestructura o ese tipo de control en todas las paradas de la ciudad. ¿Y por qué a Chile siguen llegando estos buses que estamos viendo en imágenes con piso tan bajo que son de alguna manera los que a nivel mundial fomentan la evasión y que la gente desde afuera llega y se sube y uno ve en otros países que las puertas de pronto están a un metro de altura, que hay paraderos que son en altura los que tienen zonas de prepago? ¿Por qué Chile sigue insistiendo con este modelo de bus? No, el modelo de bus de... Ahí estoy en desacuerdo contigo. Pero usted va a Colombia el Transmilenio y la puerta está como por un metro de arriba. De acuerdo, pero la plataforma se ha subido para que igual la entrada sea a nivel. Acá un tema que es muy importante es que ojalá la entrada y la bajada de la gente a los buses sea a nivel porque eso permite que las personas con movilidad reducida a sillas de ruedas puedan entrar en forma fácil. Eso me parece que es una de las virtudes de nuestro sistema. Y por lo tanto sí vamos a insistir en poder mantener buses que tengan esa condición. Piso plano que sean fáciles de acceder para personas con movilidad reducida. Estamos cuidando los buses eléctricos, Ministro, ¿no? Da la impresión que sí. Fíjate que hace poco estuvimos celebrando los cinco años de la llegada de los primeros dos buses, sí. Y los dos primeros buses estaban ahí en la moneda. Tú los ves y están en buen estado, están en buenas condiciones y yo espero que también y ese es un llamado y me alegra tu pregunta, un llamado a todos los usuarios a cuidemos nuestros buses, cuidemos nuestra infraestructura, el sistema de transporte público, nos sirve a todos y especialmente a la gente que tiene menos y decir también que los buses eléctricos son un tremendo activo que es un motivo de orgullo de nuestra ciudad, una cosa que nos distingue respecto a otras ciudades del mundo, incluso del mundo desarrollado. Ministro, el domingo debuta en el metro las bicicletas, uno va a poder andar en bicicleta y llega a la estación de metro, pesca su bicicleta, baja la escalera, se sube al andén del metro. Por primera vez, antes no se podía hacer esto. ¿Qué expectativas tienen y cómo va a funcionar esto? Porque la información al parecer es media confusa todavía. La información es bien clara. ¿Todas las estaciones permiten bicicleta? La información es bien clara. Todas las estaciones y la solicitud a los usuarios es, ellos tienen que bajar con sus estaciones o subir, depende de la estación, hacia el andén y ahí que tengan mucho cuidado de que la prioridad lo tienen evidentemente los peatones y por lo tanto tienen que moverse con cautela que no están autorizados por ningún motivo a andar en su bicicleta por el andén, que prefieran y usen la primera puerta del primer vagón que ahí es donde queremos ver concentrados los viajes en bicicleta y que sobre todo, y esto es muy importante para todos los usuarios de bicicleta, el que estamos siendo invitados a un espacio donde antes no lo estábamos y lo que corresponde es que nos comportemos de manera ejemplar y que la ciudad celebre finalmente el que personas que antes estaban lejanas de los destinos para poder acceder en bicicleta hoy día lo pueden hacer. Que una persona de La Pintana, de San Bernardo, de Puente Alto hoy día pueda subir al Cerro San Cristóbal en bicicleta o disfrutar del asilo recreo de vida en Providencia o a lo mejor la gente de Providencia poder ir y visitar en su bicicleta una zona periférica que no conoce lo que yo creo que en definitiva nos va a permitir tener no solamente mejor accesibilidad sino que también mejor cohesión social. Yo celebro que Metro se haya atrevido a este paso y que es un paso difícil porque nos permite entender el sistema de transporte público como tal, como un sistema y no como modos aislados. Ministro, pero esto va a ser solo los domingos en todas las estaciones. Solo los domingos, todas las estaciones durante todo el periodo de operación del día. ¿Y al que le queda gustando y quiere ir de lunes a viernes en la bicicleta? Es que el lunes a viernes tiene una connotación un poquito distinta, yo creo que la gente entiende. Para poder entrar con las bicicletas tenemos que tener holgura en los vagones y por supuesto que hay momentos del día y zonas de la ciudad en la cual de lunes a viernes sería realmente complicado poder entrar con bicicletas y el daño que le haríamos al servicio que se ofrece sería muy alto. Entonces, más bien, aquí también hay que entender que estamos en un proceso de un piloto si resulta bien, fantástico y si no, no cuesta nada echarlo para atrás. A modo de referencia, cuando partimos en Santiago con los servicios expresos, ¿verdad? Estos rojos, verdes. La primera vez partimos solo en la Punta Mañana solo de Tobalaba a Puente Alto y funcionó. Entonces, después lo hicimos de Puente Alto a Tobalaba en la Punta Tarde y funcionó. Y después lo hicimos en las dos direcciones y funcionó y después lo tuvimos la línea 2 y la línea 5. Yo creo que esa es la forma que tenemos que trabajar. Tratar estas innovaciones, animarnos, atrevernos a innovar y si las cosas funcionan, poderlas expandiendo de modo con mucha cautela, con mucha responsabilidad y si no funcionan, bueno, uno las retira y no pasó nada y lo que es bueno fue que aprendimos de ese proceso. ¿Y estas experiencias en Santiago, en el metro, de llevar las bicicletas, ¿tienen algún correlato en el Merval, en Valparaíso, en el Biotren, en el Gran Constitución? El metro Valparaíso ha tenido esto de atreverse, animarse a poder llevar las bicicletas. No sé si en este momento lo tiene activo, pero lo ha tenido. Y yo creo que es algo que tenemos que seguir explorando. O sea, tal vez es parte del proceso de aprendizaje que sobre todo en periodos, y esto es muy importante, en periodos en que el tren presenta holgura. No queremos en la hora punta cuando a veces vamos tres personas por metro cuadrado a meter gente con bicicleta, creo que sería un muy mal favor al nivel de servicio que se ofrece en el transporte público. Lo que tenemos que hacer es concentrarnos en aquellos momentos en los cuales el tren presenta la holgura para poder ofrecerse a esta integración entre modos que yo creo que es muy buena para la ciudad. Entonces, por ahora las bicicletas solo los domingos en el horario completo hasta las 11 de la noche. Todo el día, todo el día de operación y los bicicletas tienen que entrar por la primera puerta del primer vagón. Ministro, en regiones, ¿qué adelantos tenemos en transporte? Porque hemos hablado harto de Santiago a pesar de que está la evasión pesada a 40%, pero en regiones ¿hay novedades? ¿Van a llegar buses eléctricos? ¿Se va a poder andar en bicicleta, no sé, arriba de las micros eventualmente? Estamos trabajando en distintos ámbitos en regiones, de hecho uno de los focos de nuestro gobierno es justamente el foco regional en materia de electromovilidad. Tenemos una deuda histórica con regiones, así como yo decía que Santiago tiene buses eléctricos y va a sumar más de mil en los próximos meses. En regiones, en todas las ciudades de regiones todavía no tenemos un primer bus eléctrico operando y por eso es que hemos estado desarrollando una serie de proyectos tipo electrocorredor en distintas ciudades, en Antofagasta, en Coquimbo, en Copiapó, en Rancagua Machalí, vamos a tener en el caso de Gran Concepción por ejemplo un proyecto que no solamente incluye 200 buses eléctricos sino que también una completitud de la red de corredores segregados que yo creo que también le va a dar una buena cara a la ciudad. Es decir, estamos trabajando no solamente en Santiago con un foco importante en regiones, queremos generar también un sistema de recaudo electrónico como parecía el que tenemos en Santiago para todas las ciudades de regiones y eso también parte de lo que estamos trabajando. Ministro, me estoy paseando por los diversos modos de transporte y quiero llevarlo al agua, a las barcazas del sur de Chile porque permanentemente veo cartas al director en los diarios, reclamos de las personas que dicen bueno, se preocupan mucho de Santiago pero no hay conexión entre las islas del sur como que de repente nos vemos de Puerto Montt hacia abajo y hay más de 40.000 islas en nuestro país. ¿Usted está conforme con la conexión marítima que tiene hoy día Chile que también depende del Estado que subsidia muchos pasajes? Sí, bueno, para un magallánico como usted este problema, esta pregunta es especialmente importante y le agradezco. Nosotros estamos trabajando también en nuestro presupuesto para subsidios con tener servicios justamente de conectividad marítima, conectividad lacustre, conectividad fruvial que son fundamentales para la zona de los lagos Aysén, Magallanes especialmente y lo que estamos haciendo ahí es poder ir fortaleciendo los servicios que tenemos en tiempos en que es particularmente duro porque hemos tenido alzas del dólar, hemos tenido alzas de los combustibles y por lo tanto a veces los subsidios que hemos estado ofreciendo se vuelven un poco más difíciles o insuficientes y hemos estado trabajando con los operadores para poder mantener esos servicios y mantener una conectividad en una zona que es fundamental. También estamos trabajando también en distintos ámbitos en toda esa zona un tema que nos preocupa es el modelo de negocio y de estructura con que se ha generado en el tema de las barcazas en el cual nos gustaría revisarlo para poder tener muchas más garantías de que el sistema tenga la resiliencia que uno esperaría para una movilidad que es fundamental en esa zona es distinto en zona urbana en que si no funciona el servicio de transporte público tengo otras alternativas tal vez en estos casos cuando la barcaza no funciona la conectividad el acceso se vuelve nulo y por lo tanto la gente queda bastante aislada nos preocupa eso y es parte de lo que tenemos que trabajar Ministro mi última pregunta quiero llevarlo al principio de esta conversación al paro de los camioneros ¿hay otra reunión programada o no? Por el momento no pero nuestro gobierno está completamente disponible para el diálogo nos anima en la voluntad de poder cerrar este asunto y poder volver a la normalidad del acceso de todas las personas a las distintas vías no nos gusta ver lo que estamos viendo hoy día Ministro Juan Carlos Muñoz muchas gracias por esta conversación le he preguntado por otra nos queda otra conversa de telecomunicaciones larga como esta así que otro día encantado la verdad que es una cartela que también me anima mucho y que tiene mucho que ver con esa conectividad y ese acceso también transporte y telecomunicaciones en el fondo son acceso y conectividad y la brecha digital es un tema que necesitamos ir cerrando y estamos trabajando muy fuerte en materia de la red 5G y su despliegue nacional fibra óptica nacional y otros proyectos que son igualmente atractivos Ministro mucha suerte en el combate a la evasión 40.2 una cifra de aquella ojalá que la logre reducir por el bien del país muchas gracias Davor gracias Ministro que esté bien buenas tardes